Es él, yo la estimo, es mi hermana, al igual que Anel también, perdón, ya es diciembre y hay que dejar el rencor al lado, hay que perdonar, hay que tener buena... ¡Ay, qué buena! Nunca nos veía... Muy importante y todas lo saben. Yo sé, señor Chavis. Ya no peleen, por favor. Sí, está bien. Quiero decir más entre mujeres, pero la verdad le voy a decir, a mi equipo yo no lo cambio por nada, o sea, jamás va a haber una unión igual con las demás. Además, si nos llevamos bien, somos compañeras y todo, pero así como ellas se llevan súper bien en su grupo, siempre va a ser así. Y salta bien. La semana pasada. Gracias. 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 Gracias.